Creo que nos hemos preparado no solamente esta semana, sino todo el torneo que hemos recorrido juntas, creo que eso nos ha preparado para estar listas para el jueves y domingo. Claro, apóyennos, creo que va a ser un partido complicado, difícil, pero sobre todo muy emocionante para nosotras y para ustedes. Creo que daremos lo mejor de sí mismas, así que vengan y apóyennos con mucho gusto. Nos sentimos muy felices ya que es la primera ocasión que llegamos a esta instancia y siento que el equipo está muy bien, estamos muy unidas, preparadas. Los esperamos este jueves a las 5 de la tarde en el Estadio Hidalgo, nuestra final. Es muy importante su presencia ya que cada uno de ustedes es importante para esta institución y para nosotros. Hola afición, los invitamos a nuestra gran final este jueves a las 5 de la tarde en el Estadio Hidalgo. Vengan a apoyarlos, esperamos. ¡Ahora es tu paz! ¡Suscríbete al canal!